¡Cuidarte! Va sacando la pelota el arquero Medina, balón que va cruzando la mitad del campo, dejó el teta, ganó por arriba Federico Rodríguez. Le vuelve a quedar nuevamente a Juventud, que la tiene por Pablo Pires, Pires revienta. Pelota que intenta cerrar el papal, no consigue otra bola, que baja para Pablo Pires, que vuelve a ganar. Lucha por este esferico el papal, revienta a Juventud. Balón que cruza la mitad del campo, dejó pelea a Lolo Cabrera. Va luchando Franco Muñoz, la dejan corta, recupera. Nuevamente Emiliano gana, mete la bola pinchada para Federico Rodríguez, que dispara, balón que rebota en Gutiérrez. Termina cerrando, ahora Nicolás Rodríguez, Petrini que sale. La va teniendo Petrini, avanza y cruza la mitad del campo de juego. Petrini lo manda a buscar a Rodrigo Rodríguez, tremenda falla del equipo del chavista atrás. Va Rodrigo Rodríguez que engancha, a ver, apunta al medio, puede estar. Va a aprontar el disparo, el toca adentro, remate de Cleber. ¡Gol! ¡Gol! La Juventud de las Piedras apareció el norteño, apareció. John Cleber, Dolibay, Nato Silva para encontrar el tanto para que Juventud esté ganando 1 a 0 sobre el equipo de Bellavista. A los 37 minutos de Paraná las Piedras expreso para llegar con goles el norteño. El norteño que quiere darle grandes alegrías a Juventud, a Juventud de las Piedras, que encuentra el primero en el partido de la mano de Cleber. Dolibay, Nato Silva para Juventud, o Juventud, como quiere decirle, de las Piedras. Bueno, la jugada nace en una posición de ataque de Bellavista, donde es Rodríguez el que intenta sacar el remate apretado. Y ahí nace la contra de Juventud de las Piedras, que por derecha, como en todo el primer tiempo, se siente cómodo. Y lo pone otra vez a Rodríguez a correr. Y engancha una vez, engancha dos veces, se mete en el área. Y cuando ve que no puede sacar el remate, termina tocando hacia atrás. Y en esa descarga, en la medialuna, aparece Cleber, que de primera conecta con la cara interna de su botín derecho para ponerla contra el palo izquierdo de Medina, que lo deja totalmente parado. Y apareció Cleber, al que reclamaban en las Piedras para poner al pedrense a ganar 1 a 0 sobre el papal. Sport 8.90 más. Mucho más. Va teniendo Franco Muñoz, Muñoz toca hacia la izquierda, intenta dominar otro de Juventud por parte de Nacho. Mirá, tocando hacia el medio, Pansariela, abrió hacia afuera, cambio notable para Prado, que levanta del centro al área, en la hora de despejar, la mata de pecho, el disparo, golazo. Gol, 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 de Juventud de la Piedra de la Rey, que tomó el control de pecho, giró y le tiró una pedrada, pero esas que van derecho hacia la red, que van derecho para colocarse entre esos goles destacados a lo largo del campeonato, la rey para colocar una pedrada al partido para que Juventud de las Piedras rompa los esquemas y esté ganando por dos tantos contra cero sobre Bellavista. Juventud arriba, Juventud arriba en el marcador, pelea el grupo con la rey del gol, Juventud de las Piedras 2, Bellavista 0. Bueno, era más en estos últimos minutos, buscaba mucho más en ofensiva Juventud de las Piedras, la jugada nace por izquierda con el centro de Prado y la rey sobre el punto penal la logra matar de pecho y una vez que la pelota baja, la calza de pierna zurda la mete contra el palo derecho de Medina, jugar y cobrar, Juventud de las Piedras le gana 2 a 0 a Bellavista. Sport 890 más, mucho más.